Música Amigas y amigos, como todos ustedes saben, las sociedades de criadores de las diferentes razas aquí en Uruguay le dan mucha importancia a la participación de los jóvenes y para eso hay subcomisiones de jóvenes que van aplicando conocimientos, enseñanzas a los que serán los criadores y los seleccionadores del futuro. En esta expo nacional de Jerefor en Salto también hubo actividad con jóvenes y estuvo a cargo de Leonel Aguirre, quien fue entrevistado por nuestros colegas de AgroU. La actividad con jóvenes, o sea, la idea es un poco que manejen conceptos, que mañana se sienten en la jura y no se sientan perdidos, o sea, cuando les hablan de la diferente parte del animal, que ellos la puedan ver, apreciar, cuando el jurado da los fallos y los explica, que ellos viendo entiendan mejor de lo que está hablando, y bueno, y sigan mejor las juras y un poco se vayan familiarizando con todo lo que es el tema juras, el tema selección genética y avances genéticos sin duda. ¿Cuáles son los principales rasgos, las principales características? Porque uno siempre al ojo hay un animal que le llama un poco más la atención, pero después el jurado define detalles. En general, a este nivel de exposición, lo define detalles, sí, o sea, de repente un animal que tiene un poquito más facilidad de engorde, un animal que tiene un poquito más de largo, de tronco, pero la idea es que los gurises lleven ideas de conceptos, yo trabajo en la sociedad también en la central de Quillú, lo trabajamos mucho con escuelas agrarias, o sea, con toros en el ruedo de venta ahí, que entren, los miren de cerca, que se hagan idea de lo que es la musculatura de los diferentes animales, la facilidad de engorde, animales que están comiendo exactamente lo mismo, de diferentes niveles de engrasamiento, los largos, o sea, los componentes físicos, la altura, el largo, el ancho, que ellos manejen todo eso de manera de que aprendan a mirar animales, de a poco. Ahora, los aplomos son muy importantes, principalmente cuando hablamos de toros, ¿no? Los aplomos son importantes siempre, siempre, porque digo, un animal que no se puede desplazar, es un animal que, el güey lerdo bebe el agua sucia, ¿no? Entonces es un animal que va a llegar tarde a los mejores pastos, tarde a la sombra, tarde a la aguada, y es un animal que va a pasar peor, en el toro sin duda, porque digo, nosotros en general los campos uruguayos, a campo natural, entoramos en el eje del 3%, o sea que, si preñamos bien, un toro nos está dando 25, a 30 terneros, y digo, de las cuales la mitad son hembras, que vamos a querer como reemplazo, y digo, estamos incrementando el problema, no es el toro que tiene el problema, después lo van a tener 4 o 5 generaciones de hembras, y de repente cuando venimos a morar, tenemos 60 o 70 vacas con problemas de plomo, digo, y esas son las cosas que hay que aprender a mirar, aprender a evaluar, y bueno, a la hora de comprar reproductor, es decir, esto no lo quiero. Bien, a la hora de definir un animal, más allá de seleccionar, por algunos conceptos, pero cuando uno ve el animal en la pista, aquí en Uruguay tenemos comúnmente el animal esquilado, sin pelo, pero algún lugarcito siempre queda un poco más de pelo como para disimular. En general sí, o sea, el pelo en este tipo de shows se usa para eso, o sea, uno, por eso es importante, uno que se sienta en la tribuna muchas veces, lo ve y dice, bueno, para mí de la tribuna es este, pero cuando uno los ve en la pista, de repente que tienen, no sé, están mucho más peluqueados, y el animal no tiene la musculatura que aparenta, toda esa serie de detalles, el cabañero trata de resaltarle lo bueno y de disimularle lo que ve que son los puntos flacos del bicho. Entonces, digo, la jura también influye eso, o sea, hay que aprender a mirar eso también. Si no, se tragan el sapo las vacas más gordas. Pero está, el juego es así, los dados se tiran de esa manera, y bueno, hay que aprender a mirar, por eso creo que es importante aprender a mirar. Bueno, pero eso cuando miramos desde afuera. Ahora, la Hereford tiene la particularidad de haber sido la primera en comenzar a jurar mirando desde adentro, con los datos objetivos, con los CPD, saber qué se va a producir con cuál o tal animal. Sí, eso es así, y cada vez tenemos más datos, o sea, para que la gente evalúe cada reproductor de la mejor manera posible, y sobre todo pensando en su sistema de producción, hay que llegar a un equilibrio, o sea, la población que se evalúa para sacar esos datos es una población de élite, o sea, que el dato promedio, en general es un animal que en la mayoría de los rodeos comerciales hace obra igual. Entonces, es muy difícil hacer como la distancia genética entre los rodeos comerciales y los animales de élite, digamos. Pero está, hay que tratar de hacerse una composición de edad, de lugar, perdón, y bueno, y tratar de evaluar un poco más objetivos. Si buscamos siempre el ideal, o sea, los animales con números excelentes, o sea, vamos a avanzar muy rápido en ese aspecto, pero muchas veces vamos a empezar a incorporar animales con diferentes biotipos, que son los dos productivamente muy buenos, y lo que nos va a pasar es que vamos a empezar a, nuestro ganado en vez de ser parejito y prolijo, va a empezar a tener diferentes biotipos, y eso nos va a complicar un poco más la hora de corregir eso. Entonces, en general, creo que es importante tener claro el biotipo que quiere cada productor, el biotipo que es útil para el productor, y dentro de ese biotipo buscar que tenga buenos números, sobre todo en los aspectos que más le interesen, porque de repente los productores son súper camperos y tienen sus rodeos súper evaluados.